¡Suscríbete al canal! Voy a hacer un pequeño ajuste rápido, vale, eso está ahí bien, vamos a ponerlo aquí un poquito más claro, y ahí, a ver si así lo veis un poquito mejor, ya sabéis que en este canal se escucha a los suscriptores, vale, eso por un lado, por otro lado también me habéis venido diciendo que casi es mejor que disparemos a los zombies a las rodillas, bueno. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico, estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé que edificio es. ¿De verdad? Perfecto compañera, vas por delante. No soy tu compañera. Vale, pues yo disparo principalmente a los zombies a la cabeza para intentar buscar el critical shot, ya sabes, eso que le pegas un disparo y le rebanan los sesos al zombie. Cuidadito porque no nos ha salido némesis en el capítulo anterior y este nos va a salir ahora en cualquier punto. Estoy seguro porque no es normal que no le damos el geto en todo el capítulo anterior, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, bueno, probaremos a ver, a disparar un poco a... ¿Qué llevo? Por cierto, en el inventario. Vale, voy bien de cartuchos de escopete y demás. Vale. ¡Joder! Si antes lo digo, macho. No, de coña no, de coña no. Coña ninguna, ¿eh? Toma, campeón. ¿Qué tal? Némesis de arribado. Vale, la pregunta... A ver... Tenía una bomba por aquí, el cabrón. Mira, ha soltado, ha soltado, ha soltado, ha soltado. Caja de provisiones. Ha soltado algo, vale. Ya creo que está de arriba. Vamos a ver qué es esto. ¿A examinar? Joder, empezamos bien el capítulo, ¿eh? Cargado extendido para pistola. Vale, pues ya sabéis que las granadas ya sabéis para quién son, ¿eh? ¿Se está levantando? Vale, está ahí tumbado. Vale. Vamos a combinar esto, sí. Pistolaje de 19 con 33. Cargador. ¿No? Vale, no viene. ¡Pacha! Esto sí que no cantaba yo con ello. Vale, perfecto. No, por ahí no, por ahí no. Por aquí. ¿Se ha ido? Está sonando la música, ¿eh? Así que este golfo va a venir en cualquier momento. Carlos, esa cosa sigue con vida. Me persigue. ¿Cómo? Corre. Vuelve a la estación. Eso haremos. No hasta que restablezca el control de tráfico. Genial. Eh... Eh, 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 eh. Vale. Es que me va a estar esperando ahí fuera, ¿eh? Me va a estar esperando ahí fuera. Bueno. Es que no se ha ido la música. Está... Está por aquí. Joder, hay un montón de zombies, tío. Aquí pegado a la valla, a lo mejor... No, 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 no abras. Quédate ahí. Venga, genial. Genial, genial, genial. A correr el jeep. Tú corre, ¿eh? Vamos a meternos por aquí, así, para que le hablamos. Vale. Y ahora... Aquí, así, así, así. Que culebre. Quieto que le tenemos aquí, ¿eh? No, no escribes para ese lado. Toma, campeón. Ha caído. Tenemos premio. A ver. Parece que le puedo disparar ahí. Eso no hace nada. Eso no hace nada. Vámonos. Joder, cómo empieza el capítulo de hoy, ¿eh? La virgen. Me queda una granada, ¿no? No os pongáis vosotros ahora por medio, hombre. Venga, recarga. Sí. ¿Viene nuestro amigo o no? Vale. Parece que aquí no hay que, ¿no? Carlos, estoy en la sala de control. Ahora, ¿qué? Bien. Ahora planea la ruta. Bien. Dame un segundo. Vale. Eh... Damos a la X. Vale. ¿A dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la super poli. Dale por hecho. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Vamos a ver. El tren está ahí. Hace el cambio de vía. Hace el cambio de vía. Es que eso de Red no sé qué será. A ver. A ver, ¿qué pasa? No ha sido posible establecer la ruta. Por favor, vuelve a intentarlo. A ver. Por favor, introduzca una ruta. 01, vale. Que está en RE. Vale. Es que eso de SA, FA, no sé lo que es. A ver. Ah, vale, vale. RE debe ser como que hace el cambio de vía, ¿no? Vale. Entonces, en el 02, suponiendo que está ahí, hace el cambio de vía. Ahí tiene que hacer el cambio de vía. Vale. Y luego... A ver, espérate. Vamos a ver cómo funciona esto. Open, close. Ah, vale, vale. Ahí están los cambios. Vale, vale, vale. Ya sé qué significa lo de FA. Vale. Entonces. Vamos a ver un segundo. Hay que salir. Entonces, el primero es RE01. Está sonando la música de Nemesis. No me digas que viene, tío. No. Sería RE01, FA2, RA4, SA02. Vale. Vale, FA. Luego sería RA04, ¿no? SA02 y FA02. ¿Qué dijo? De Redstone Street a Fox Park. Vale. FA02, RA04, SA02. De Redstone Street a Fox Park. A ver. Y yo creo que ya está. A ver. Ah, claro, que lo rojo es lo que está cortado. Vale, hay que meterle por el RA3. Vale. Entonces, lo que nos ha fallado es este. A ver ahora. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Vale. Nuestro amigo va a estar por aquí. Y, ¿cómo voy de vida? Puedo aguantar un golpe, ¿vale? Joder. Lo peor son los zombies, macho. A ver. Está por aquí Nemesis. Aquí había un baúl. ¿Puede ser? No. Yo necesito un baúl para coger la granada que tenía allí. Preparados, chicos, ¿eh? Preparados, que se me va a complicar. Se levanta este ahora. Bueno. ¿Qué es eso? Joder, ya lo ves. Mira, ¿sabes lo que te digo? Ya girarás. Chuletón. Bueno. Esto me recuerda a los infectados de las hojas. Está sonando una música que me está poniendo los nervios, tío. Y este cabronazo por aquí, seguro. O sea, nada más que abra, ¿a que sí? Otro infectado de esos. A ver. Yo voy a seguir con mi sistema de disparar a la cabeza. A ver si hago críticos. Porque disparar a las rodillas se comen las mismas balas casi. Si pudiera entrar a la tienda. Aquí. Si no está nuestro amigo. Vale, parece que no está. Puedo coger la otra granada. Vale. La otra granada. Por supuesto que la cojo. Vale. Pues ya está. Así no. Me voy a llevar otra cura, por si acaso. Porque estoy muy tocado y a la mínima que me enchufen. No, espera ahí. Ahí. Teniendo espacio, de momento me vale. ¿Dónde estás, Nemesio? A ver. Me voy a asomar un pelín, nada más. Vale, vale, vale. A ver si puedo esquivar. Vale. Mierda, mierda. Levanta. Perfecto, he pillado al otro. Que es lo que quería. Ya ha soltado, premio y gordo. Caja de provisiones. Genial, por ahí no voy. Voy a dar la vuelta por aquí. No iba a ser tan fácil, ¿verdad? En el capítulo anterior no le vimos el pelo. Ahora vamos a flipar en este. He dado este rodeo. A ver. Genial. No he podido ni bajar, macho. Y estoy tiritando ya, ¿no? A ver, ¿para dónde tengo que ir yo? Tengo que ir por allí. Vale. Venga. A ver si puedo hacer una puertita por aquí. A ver si puedo hacer una puertita por aquí. A ver si puedo tocar las narices. A ver. Aquí estoy encerrado. Leches. Tengo que meterme por esa puerta. A ver. Venga, ahora. No te atajques ahí, coño, con la caja. Genial. Ya tengo aquí al otro. Ya estamos todos. Es que me ha metido una leche y me ha dejado tiritando. Toma, está. ¿Qué tal? Cien puñetas. Genial. Se han levantado todos los zombies ahora. Todos, todos. Se han levantado todos, tío. Venga. Nosotros a correr. Metete por ahí. Hay mucha gentuza. Uh. Bueno. Bueno, bueno. Sin granadas. Vale. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Pieza especial para G19. Vale. Y encima aumenta la posibilidad de daño crítico. Genial. Vale. Perfecto. Lo que pasa es que ahora ya me come dos espacios, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Vamos a ver a Carlos. Carlos. Carlitos. Carlos. Por aquí. Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai. ¿Cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Ahora que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. No, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. ¿Qué has hecho, Jill? ¿Qué has hecho? Joder. ¿Qué has hecho, Jill? ¿Qué has hecho? Corre, anda. Venga. Abre. Mala bestia esta del némesis. Ya decía yo, digo, en el capítulo anterior no le hemos visto el pelo, ¿no? Abre eso. Dale, dale, dale. Dale. Dale fuerte. Si sigue sonando la música, mal momento, ¿eh? Para relajarnos. Cierra ahí. Anda. Anda. Carlos, ¿me recibes? Carlos. Necesito otra salida. Vale. Busca un modo de volver a la superficie. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Vale, tengo una cura todavía. Vale. Vale, me llevo esto. Munición de pistola. Cartucho de escopeta. Qué bien me viene esto, tío. Vale. Venga. Vale. Alcantarillas, ¿no? Como eso parece. Vale. Algo para coger. Pongo una escopeta porque es que no me fío de nada, tío. Suena mal eso. Suena mal. Vale. Echemos un oje de al mapa. Busca un modo de volver a la superficie. A ver, una nota. Seguridad a las alcantarillas. Se ha visto a un individuo desconocido en las áreas de control de las instalaciones. Por ello, hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad. Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial, la cual será distribuida a todos los empleados. Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. Vale. Pues no tengo una batería. Necesita corriente. Necesita una batería. Bueno. A ver, hay algo por aquí interesante. Nada. A ver, ahí hay una escalera. Vamos a ver dónde nos lleva. Espero que veáis mejor ahora el juego, chicos. He subido el brillo. Vale. Otra puerta. También con batería. ¿No? Por lo que veo. Vale. Hasta que no consigamos una batería no vamos a poder salir aquí. Eso está claro. Vale. Pues nada. A buscar una batería a las alcantarillas. La virgen con el némesis, ¿eh? Qué hostia pega. ¿Habéis visto el puñetazo que me ha metido antes? Es que me ha dejado tiritando, macho. Claro, yo al principio decía en el capítulo anterior que de munición me están dando tal. Mira, verás cómo va a volar. Mira, granada de mano. Voy a guardarme toda la granada para el amigo némesis, ¿eh? Vale. A ver, tenemos un cruce. Vale. Se está moviendo ahí algo. Y aquí ha oído un ruido. ¿Qué es ese ruido, tío? Ahí se mueve algo. ¿Qué demonios, tío? A la boquita, ¿eh? Te gustan los tiros. En la boquita, ¿eh? Chavalote. Venga, tócate. Vamos. Sin vergüenza. Abre. Pues yo diría que es una variación de un hunter. O algo así parece, ¿eh? Pero me ha durado cinco escopetazos, ¿eh? A ver si... Otro. Otro. Venga. Venga, abre. Sí, seis capuchos. Vale, se trata de darle justo en el centro, ¿eh? Abre. Abre, golfo. Abre. Uno más. Madre mía, chaval. Como me salgan más bichos de estos, me quedo sin munición, ¿eh? ¿Ahora qué hago? Venga, ya por aquí. A ver. La puerta se abre. Bien. Bien. Sala para guardar. Documento. No tarde el asistente. 4 de marzo. Temperatura del agua. 18 grados. pH 6.8. Gamma sacados del tanque por primera vez. Movimiento torpe y lento. Potencial de combate bajo. 18 de abril. Experimentación con hormonas y drogas adicionales. Uno de los ajustes dio resultados positivos, aumentando en gran medida su potencial de combate. El especimen es capaz de moverse con rapidez y puede tragarse una presa entera. Cuidado con eso que nos puede hacer un instant kill de esos, como llaman. Vale. 30 de junio. Ambrera ha cerrado de manera oficial la investigación de los Gamma. Hemos conseguido colar algunos especímenes de gran potencial desde el laboratorio antes de que los desecharan. El doctor Logan Carlitsch está más que decidido a perfeccionar la línea Gamma. 14 de agosto. Dos semanas desde el traslado a las cloacas. El aumento de temperatura ha provocado un descenso en la calidad del agua, pero los especímenes tienen un buen aspecto, a pesar de mis dudas. Los Gamma se aprendieron el mapa del alcantarillado en un tiempo récord y en dos días ya estaban explorando toda la red de túnel de Raccoon City. Todos los especímenes nos conocen bien y parecen inofensivos, pero por si acaso tenemos preparado un arsenal bastante potente, en caso de que se vuelvan incontrolables. Hay que localizar ese arsenal y abastecernos bien. 1 de septiembre. Tuvimos suerte de acceder a este sitio sobornando al jefe del sistema de cloacas, pero se nos está quedando algo pequeño debido al continuo crecimiento de los Gammas. Deberíamos empezar a considerar otras opciones. 9 de septiembre. Uno de los trabajadores de las alcantarillas encontró el laboratorio, pero los Gammas lo eliminaron rápidamente. Esto prueba su viabilidad en el combate. Voy a contactar con la rama europea de Umbrella mañana. Puede que ahora vean la luz. Hunter Gammas. Eso es lo que son. Recibo de la armería Kendo. Gracias por comprar el lanzagranadas con número de serie y tal, 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 tal. Hemos hecho ajustes especiales a este modelo para proporcionarle compatibilidad con una gran variedad de tipos de munición. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de usar la munición adecuada en cada situación. Tal y como discutimos a la hora de comprarlo, esto es un modelo modificado, así que la cámara necesita ser cargada manualmente tras cada disparo. Lleva algo de tiempo, pero por ello tiene un precio más asequible, tal y como acordamos. Escrito a mano en el reverso. Munición explosiva, explosivo A por 2. Munición incendiaria, explosivo A más explosivo B. Munición ácida, explosivo B por 2. Minas no pueden crearse. No serán de mucha ayuda, sobre todo si queremos controlar a los Gammas. Serán de mucha ayuda. Vaya, vaya, lanzar ganadas. Vale, ¿cómo vamos de inventario? Pues que me estoy quedando sin espacio casi. Yo creo que ahora el cuchillo va a ser algo prescindible, así que vamos aquí. Y lo voy a dejar de momento guardado. Vale. Y la hierba roja también. Y no sé si esto también. Vale. Eso lo ponemos ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y la cura ahí. Me quedan 4 espacios, ¿no? Bueno, yo creo que puedo llegar a una ganzúa por si acaso. Porque si no se ha descartado es porque algo se puede abrir con ella, de lobo. A ver, ¿qué hay aquí? Explosivo B. Vale, para combinar. ¿Cuántos disparos tiene lanzar ganadas? Dos. A ver. Combínalo con un explosivo A para crear granadas indias. O con explosivo B para crear granadas ácidas. Las ácidas son las que suelen funcionar mejor, ¿eh? Vale. Vamos. Bueno, ya si me viene un hunter de esos, me puedo defender. Y de hecho, sí, lo voy a llevar equipado, por si acaso. Abajo, ¿no? No, pero me lo llevo equipado. Ah, que no me deja meterlo en el acceso rápido. Espérate. Eh, 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 eh. Tengo tres. Acceso rápido. Abajo. Vale, perfecto. O sea, que si me dan un lanzar ganas a esta altura del juego es porque aquí va a haber mucha mandanga, ¿eh, chavales? Lo bueno es que son muy grandes. Se les ve venir fácilmente. Vale. ¿Ahora qué? Pues vamos aquí. Despacio, ¿eh? ¡Mierda! Me deja el cuchillo ahí, tío. Bueno, pues con un tiro de pistola. Pólvora. Mira, cartucho de escopeta. Genial. No tarde el empleado de las cloacas. Ha vuelto a ocurrir. Esa cosa atrapó a Kane esta vez. Lo vi todo. Se lo tragó entero de pies a cabeza. Cuando Bill desapareció hace dos semanas, seguro que fue por esa cosa. La poli dijo que había abandonado la ciudad, pero ni hablar. No con un niño en camino. ¿Pero me escucharon? Pues no. Esto es una mierda. Putos sapos vomitivos. Cuando pienso que me he deshecho de ellos, aparece otro por las tuberías de drenaje. Y olvídate de decírselo a la poli. No puedo ni confiar en el departamento de alcantarillado. La próxima vez que una de esas cosas aparezca, le va a volar su ascarosa boca. A ver. Joder, otro día estamos petados. ¿Qué pasa si combino? A ver si me deja combinar esto con esto. No, lógicamente. Vale, voy petado en el inventario. Vamos a ver. Aquí no hay nada más. ¿No? Vale. Son muy grandes. Si vienen, se beben y fácilmente. Ajá. Venga, campeón. Abre la boquita. Madre mía, como arde, chico. Un disparo y fuera. Genial. A ver. Yo lo que busco es una batería. Nada por ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es una especie de laboratorio. Mira. Batería. Genial. Vale, el inventario está lleno. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? No habrá por aquí... Mira. Pólvora de calidad. Que la voy a mezclar con esta. Vale. Genial. Ya puedo llevármelo. Perfecto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Uh, muchas cosas. Mira. Sabía yo que me iba a venir bien a lanzuar. Explosiva. Que lo voy a combinar... Con este. Igneas. Pues son justo las que tengo. Vale. Así que puedo recargarlo. Vale, me queda... Vale. Dos huecos libres. Pólvora. Normal, ¿no? Sí. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Una carta de amor. Mis pequeños. Ya han pasado tres meses desde que escapamos a este lugar juntos. No dejo de pensar en ese día en el que todos salisteis del cascarón. Madre mía. Algún científico trastornado de estos que hay por ahí. Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como solo un padre puede comprender. Vuestros adorables cuerpecillos conteniendo tal poder. Y, por supuesto, vuestro apetito vorace e insaciable. Con vosotros alcanzamos el apogeo de la serie Hunter. Y aún así van y me ordenan destruiros. Argumentan que una serie de vulnerabilidades os impide convertiros en armas biológicas. Han citado la baja resistencia al calor. Anda, o sea que el fuego les hace pupa. Vale. Y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentaros. Y lo llaman defectos. Es que no han oído de los defectos de carácter. Son esos mismos defectos los que me hacen amaros tanto. Pero les vamos a enseñar. Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución. Le probaremos a Umbrella que vosotros, mis queridos Hunter Gamma, sois infinitamente superiores. Muy bien. Diario de un trastornado. Mira. Hierva verde. Hierva verde que me voy a echar. Por cierto. Fuera. Fuera. Y aquí todavía no lo hemos cogido todo. Hay que hacer algo con la batería, seguro. Cogerla, entre otras cosas. Anda, que me ocupa dos espacios. ¿Serán cachondos? ¿Qué cachondos, tío? Uf, tengo que volver a un baúl. A un baúl que el más cercano está aquí. Bueno, mientras no me salgan a Messi por el camino, no hay problema. Voy a ver si me ha dejado algo más. Parece ser que no. A ver, a ver, a ver. No creo que salgan más, ¿eh? Me he ventilado tres ya, ¿eh? Vale. Por ahí ya fui. Ahí sale la escalera. Oficina y el gerente. No, al revés. Al revés. Por aquí. Vale. A ver. Bueno, no creo que ahora la ganzuola vayamos a necesitar y la pólvora tampoco. Vamos a guardar. Vamos a guardar esto también. Y eso. La granada, por si sale el Messi, me la llevo. Vale. Vale. Yo creo que ya está. Así me voy a ir. Venga. Vamos a por la batería hecha. Vale. Vale. Quiero ver por aquí. Mira. Claro. Por eso me ponía que estaba en rojo el pasillo. Eso es. Lo llevo recargado y ya está. Y me dejo de tonterías. Vale. Está en azul. Correcto. Tengo la batería. A ver, examinemos esa batería. Una batería para hacer los electrónicos utilizados en las cloacas. Sí. No me dice nada más. No hay que hacer nada más. Nada más que ponerla. Por aquí. Vale. Estoy seguro que me va a salir el Messi en cualquier momento, tío. En cualquier momento. Cuando me lo ve. Ah, no el Messi. Pero sí, un bichara con estos. Para acá atrás. Estoy esperando a ver si cae o no. Sí. Ahí teníamos una puerta. Ahí teníamos otra. Por aquí. Joder. Para ti, campeón. Venga, que me quemo. Vale, pues no lo sabía. Para la próxima. No, sube, 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 Jil. Eso es. Vale. Aquí tenemos una de las puertas que se abre con la batería. A ver qué hay dentro. Coloca. Vale. Una rafa de aceite. Líquidos químicos. No sé lo que es. Creo que por aquí me voy ya, ¿no? A ver. Ahí va. Vamos, campeón. Vale. Estos bichos tienen un ataque que te ejecutan, ¿eh? Lo vi en un trailer que... Mira. Y ya tengo ahí, que es donde he puesto la batería. Con lo cual... Te vienes con paga. Eso. La tengo, ¿no? Sí. Vale. ¿Dónde había que poner la batería? Más atrás. Bueno, voy a terminar de explorar esta zona. Y luego, más atrás, a poner la batería en la otra zona. Que había que ponerla. Aquí también se... Hay que ponerla. Bueno, venga, ponla. Vale. Es que tenemos aquí... Mira. Ja, ja, ja. Qué bien me viene la riñonera. A ver. Pólvora, ¿no? Pólvora. Pólvora. Que tengo otra de esas. Vale. Pero no la voy a mezclar en el momento. Esto es explosivo A. También para mezclar. Vale. Me llevo esto. Vale. Según el mapa, está en la sala de seguridad. Vale. Esa es la puerta que hemos desatrancado, ¿no? Y la escalera. Vale. Tendría que ser por aquí. A ver, aquí abajo, otro sitio. Estoy dando mucha vuelta y a lo mejor me pierdo, ¿eh? Escalera de tráctil. A ver, ¿dónde va a bajar esto? Vamos a ver. Mira. Oficina del gerente. Ahí vamos a ir. ¿Qué es? Espérate. Esta. Esta sala era la que nos faltaba, ¿no? Sí. Esta era la que nos faltaba. ¿Una escalera? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde lleva esto? Carlos, ¿me oyes ahora? Jill. Gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. Bueno. No, no nos vamos a ir todavía. No nos vamos todavía. Mira, ¿dónde hay un... Mr. Charlie? A ver, la batería. Vale. ¿La llevo en el inventario? Correcto. Esta oficina del gerente no la hemos abierto. Así que para allá. Y por aquí. Y eso de que la has perdido a Nemesis... Espérate, espérate. Vale. Un poquito más para delante era. A ver. ¿Esto es la oficina del gerente? Sí. Aquí me he dejado algo. Esto. Por eso estaba en rojo. El mapa. Vale. Todo explorado. Todo explorado. He abierto ya todas las puertas, entonces. Debe ser. Porque la única que está cerrada es esta. Sí. Me parece todo explorado. Sería esa. Poco tarde, ¿verdad? Venga, vámonos. Y eso de que hemos perdido a Nemesis... Veremos, a ver. Vale. Esta era la escalera. Aquí, claro. Esta era la que en un principio no faltaba. Bueno, la batería se queda ahí, ¿no? Vámonos. No cantes victoria, Jill. A ver dónde salimos. ¡Macha! Genial, tío. Escapa de la criatura. A ver, métete aquí. Baja eso. Joder, con una calla más que va ahora el colega, ¿sabes? ¿Para dónde? ¿Piense a buscar? ¿Sabe usar armas? Sí, por lo visto, sí. Vale. Joder, me tiene aquí acorralado. Acorraladísimo. A ver. Explosivo A. Vale, la mezcla de A con A era... ¿Cuál era la mezcla de A con A? A ver. Explosiva. Munición explosiva. Vale, pues venga, eso mismo vamos a mezclar. Esto lo mezclamos con esto. Tres grandes explosivas. A ver. Mira, con L1 cambiamos de armamento, ¿no? Genial. Ineas o explosivas. Casi que a este le va a venir mejor las explosivas, yo creo. Mira, una erva verde, que la voy a mezclar con la roja que tengo en el baúl. ¿Hay algo más aquí? No. Bendito sea la madre que le parió al licho. Vamos a ver. Vale. Eh, eh, eh. Me voy a sacar los cartuchos de escopeta también. Vale, esto lo combina con esto. Vale. Y esto lo voy a poner ahí. Tres y tres, seis. Es que no sé cuánto puede aguntar, eh, el bicho, eh. Bueno, en tal caso, la pólvora la voy a guardar. Porque no la necesito. Llevo bastante balas. Y me voy a coger los cartuchos de escopeta. Sí, ocho. Vale. Y vamos así. A ver. Se va a usar armas. Claro que se va a usar armas. Lo que hay por aquí. Está en azul. Vale, programa. Vámonos. ¿Se olvidó? Vale, zombies. Estos hay que matarlos. Estos hay que matarlos. Estos hay que matarlos. Espérate. A ver cómo bajas. A ver cómo bajas las escaleras, campeón. Tienes que haberte cogido el cuchillo. Mira ese. Mira, 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 que te caes. Vale. Y doña tecla se va a levantar. No. Vale. Listo de papeles. Un saludo. Hostia, chaval. ¿Viene por ahí detrás? Hostia, que si viene. Ya lo ves. A correr. A correr. Y rápido. Pues venga, has dejado. Joder, con un lanzallamas que me viene persiguiendo en otra, ¿sabes? A ver, esto es... Vamos, mantén, mantén. ¿Viene? ¿Viene el colega? Sí, sí, viene, sí. A ver, ¿para dónde? La escalera, la escalera. Es que encima, fíjate, el tanque de depósito que lleva. Tiene ahí lanzallamas para dar y tomar, ¿eh? El colega. Lo mejor que podemos hacer es escapar ahora mismo, ¿eh? Al menos en esta zona. Tú salta, corre, salta y no mire para atrás. Pues bueno, va a chicharrar el edificio entero, macho, ¿eh? No, 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 no. A ver, no hay nada por aquí. Sí, una máquina para guardar. De momento no tenemos un respiro. Chicos, lo dejamos aquí. Uf, madre mía, madre mía con el némesis. La que nos va a dar durante toda la serie. Bueno, por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, seguimos en el próximo capítulo. A ver si nos complica más esto. Que os cuidéis mucho. Por la sombra, chavales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.